Yo ya no puedo aguantar esto más Creo que solo puedo estar mejor Mejor que mal he acompañado Eso no fue lo que tú y yo Habíamos quedado de ser ayer Sé que después de la tormenta viene la calma Pero no creo que en ti haya calma Y cómo tenerla con tanto drama Es imposible que me quede ahora Es imposible si tú me ignoras Y luego lloras porque me alejo Eso no fue lo que tú y yo Habíamos quedado de ser ayer Si esa es la clase de amor que tú me ofreces Estás equivocada, no puedo aceptarla Si esa es tu forma de amar, mejor me alejo Búscame si quieres, cuando estés jurada Mira que hundiste el botón y mi corazón explotó Veo que no tienes más remedio que pagar Mira que hundiste el botón y mi corazón explotó Veo que no tienes más remedio que pagar Nunca vez Si el día tú te curas y algún día yo perdono Para que quizás podamos revisar y darnos todo Por ahora no Por ahora no Por ahora no Por ahora no lo siento Eso no fue lo que tú y yo Me habíamos quedado de ser ayer Si esa es la clase de amor que tú me ofreces Estás equivocada, no puedo aceptarla Si esa es tu forma de amar, mejor me alejo Búscame si quieres, cuando estés jurada Si esa es la clase de amor que tú me ofreces Estás equivocada, no puedo aceptarla Si esa es tu forma de amar, mejor me alejo Búscame si quieres, cuando estés jurada Mira que hundiste el botón y mi corazón explotó Veo que no tienes más remedio que pagar Mira que hundiste el botón y mi corazón explotó Veo que no tienes más remedio que pagar